Hoy salí con otro culo por tu culpa, porque no te puedo ver Yo no entiendo si sigo tomando, porque no te olvido Yo sé que tú no eres agua, pero aún tengo mucha sed Y yo ya quiero hacerlo sin condón, solo lo hacía contigo Dime si tú vienes o yo hoy, esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí, siempre vas a ser mía Prendí un feeling porque no venías, yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas ¿Dónde estás? Yo le llego, dime dónde Yo te conozco y eres adicta a los hunders Anda juiciosa, no estás puesta pa'l desorden Quiero estar cargada de maldad como un revólver Sería mierda decir que yo no te extraño No te escribí, pero celebré tu cumpleaños Te cogí en esta cama un par de años Y ahora te matas con mis fotos en el baño Yo sé que me siguen Y poniéndoselo a todas hace que yo te olvide Si era como tu dealer Me la pasaba yendo pa' donde tú vives Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Prendí un feeling porque no venías Yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Te ando tirando, yo sé que es tarde Dime qué andas haciendo más pa' yo llegarle Yo ya escuché en la calle que andas deprimida Pero a ti este hombre, mami, no te olvida Baby, la verdad me duele Que conseguiste otro gato que ni tú lo quieres Comete un error pa' que lo que se debe Ahora es el turno pa' que tú lo des Dime si tú vienes otro hoy Esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Prendí un feeling porque no venías Yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Estoy en Miami, hace calor, bebé Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a verle bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio saico y tú me prestaste A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo No te consigo Pero no te dec印 rallen partnership